En el día de hoy yo cociné un sancocho de pollo con patitas de celdos, verduras y bolitas de plátano. Y en el día de hoy le estaré enseñando cómo hacer las bolitas de plátano. Vamos a coger dos plátanos verdes con tres guineos verdes. Lo vamos a pelar, luego lo vamos a picar en rodajas. Lo vamos a poner en un procesador de alimentos. Le vamos a estar agregando adobo a gusto y una cucharada de aceite. Lo estaremos estriturando en el procesador de alimentos durante dos minutos. O hasta que veamos que el plátano y los guineos estén bastante estriturados. Luego cuando la masa la veamos de esta forma vamos a comenzar a hacer bolitas pequeñas. Para hacer estas bolitas puedes utilizar una cuchara o un scoop de mantecado o las mismas manos. Luego cuando la sopa o el sancocho estén hirviendo ahí podrán agregar las bolitas de plátano. Les diré este dato muy importante a la hora de agregar las bolitas de plátano. El sancocho o la sopa o el azopado que esté haciendo debe de estar hirviendo. Porque si agregas las bolitas de plátano con el agua fría se va a deshacer en la sopa y no va a quedar de esta forma. También otro dato muy importante a la hora de agregar las bolitas de plátano. No menear la sopa durante cinco minutos hasta que las bolitas comiencen a flotar en la sopa. Porque esa es una señal de que las bolitas ya están hechas. Porque si no se le va a deshacer las bolitas si se ponen a menearlas antes de tiempo. Y miren que deliciosas me quedaron esas bolitas de plátano. Verdaderamente que le dio un sabor bien rico a mi sancocho. Y si te gustaría ver más recetas deliciosas como esta. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Seguirnos por Facebook y por TikTok. Y si te gustaría comprar nuestro libro digital de recetas. Pasa por nuestro Facebook y en nuestro perfil le saldrá nuestra tienda online.